Tampoco creamos que Boca perdió definitivamente por el árbitro, porque River en el primer tiempo jugó bastante mejor. ¿Me podés enumerar las situaciones de gol de River en el primer tiempo? Nombrame las situaciones de gol reales. Dominador y dominante. ¿Qué carajo es dominador si no llegas al arco? River fue dominador en el primer tiempo. Vamos, empezá una. Empezá la jugada de gol. Jugada de gol. Recuperó la pelota arriba. Pero ves esto, esto. Te da cuenta que tengo razón. Decime, tengo razón. Tengo razón. Decime que tengo razón. Le puso... ¡No hubo una sola jugada de gol real! ¡Dominador! ¿Qué carajo es dominador? Le puso una marca arriba a Gago que sabíamos que iba a pasar y a los 10 segundos Gago estaba fatigoso. No, y voy a administrar. Le ganó en la mitad de la cancha. Volvió a ser el equipo que presionaba arriba. Pero esto... Es cierto, arriba le falta gol. ¡El escupito pará! ¡Dejálo terminar! ¡No siga de acusión de levanto! Si no hay situaciones de gol, ¿cómo puede explicar que un equipo juega más o menos algo? Déjalo terminar y después... Yo tengo también un argumento. Hasta acá le levanto de campeón a gol. Ya descalificado. Dejá terminar y después tengas... Que un buen técnico tiene que saber ser versátil. Cuando Gallardo pudo, hizo que su River juegue bien. Hace ser. Cuando no puede, hace que su River... ¡Hace que su River pegue patada! Cuando no puede, que River pegue patada. Se tiene que haber expulsado a tres jugadores. Ese límite no lo pone los jugadores River, lo pone el árbitro. ¡Para, para, para, para!